Voxmoop hace cubrimiento de los eventos más importantes de Colombia y el mundo en esta oportunidad lanzamiento de la tienda del diseñador Ericko by David Alfonso ubicada al norte de Bogotá no se les olvide seguirnos en las diferentes redes sociales como canal Voxmoop o en www.voxmoop.com bienvenidos David Alfonso bienvenido al canal Voxmoop Bueno muchas gracias no es la primera vez no Cuéntame que se siente tener ya esta tienda ubicada al norte de Bogotá y poder recibir a todos tus clientes Bueno si un esfuerzo ya de una marca de año y medio estamos completamente felices y disponibles a atender a todo el mundo a generar prendas nuevas, a como crear un nuevo concepto que la gente si quiere divertirse pueda encontrar cosas particulares en la tienda ¿Cómo se organiza para que esta noche sea así de espléndida y que todos los clientes se sientan súper contentos? porque los comentarios todos son positivos Bueno ha sido como el recoger de toda esta siembra de este año y medio en las ferias de moda como que la gente ya nos conocía es como que fue juntar en una noche a toda la gente que apoya el proyecto Me hablabas de ferias de moda, sé que te presentaste en Vancouver en Canadá en Cali Sports Show, en Colombia Moda ¿Qué dice la gente cuando tus diseños están en escena? Bueno realmente a todo el mundo le agrada mucho todo el mundo como que le tiene fe a que esto se necesitaba como que es un poco atrevido, es un poco lo que estamos acostumbrados pero se necesita que alguien tome como la rienda y decir tenemos que crear cosas nuevas entonces la gente es completamente receptiva a todos los comentarios positivos ¿Cómo es el hombre Érico? Bueno el hombre Érico es muy diverso yo no solamente lo conceptuaría en el color y la textura sino como muy diverso le gusta el negro con textura, le gusta la corbata no le gusta como que no está metido en una sola faceta sino puede estar un día ejecutivo, al otro día deportivo o le gusta la moda, de pronto mañana es más informal entonces como que se da esa oportunidad de variar A mí me gusta sacar la información a mis invitados cuéntame proyectos 2015 porque sé que tienes muchos a ver, todos los televidentes quieren estar como sabiendo que tiene Érico, David Alfonso para todos ellos Bueno inicialmente era la apertura de la tienda y pues estamos esperando muy como intensamente que podamos tener en Colombia Moda otra pasarela este año sería como el gran objetivo y bueno hay ideas de pronto de salir de nuevo como en Vancouver sería como otro objetivo ¿no? como tener unos showrooms afuera o otras pasarelas que nos puedan mostrar internacionalmente Recomiendo infinitamente este canal ha sido un canal que me ha apoyado, que ha asistido que sigue paso a paso el camino de mi carrera y los invito a todos a que sigan el canal, sigan mi entrevista y estemos todos pegados a Voxmove Bienvenido Lennart al canal Voxmove Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Perfectamente, aquí estamos en la presentación de Érico, Alfonso pasando una noche bacana Bueno, ahora sí, cuéntame, ¿cómo te ha parecido esta noche el lanzamiento de la tienda de Érico? La verdad, ha sido una noche especial nadie se esperaba que fuera así tan bacano que viniera así tanta gente chévere relacionada con el mundo de la moda y bien, pues aquí estamos encontrando pues la ropa muy propia de David Alfonso muy típica y muy exclusiva distinta a lo que solemos ver con otros diseñadores Preguntándote, ¿qué hace un modelo internacional en Colombia? ¿Con quién estás trabajando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Proyectos? Bueno, este 2015 hay muchos proyectos realmente dentro de la moda pues la verdad es viendo qué podemos hacer Colombia Moda se vienen unas ferias muy importantes trabajando bastante, afortunadamente y bueno, me estoy metiendo una de mis grandes pasiones que es la actuación estoy dando actuación con Tau Sierra y vamos a ver si podemos meternos dentro del mundo de la televisión en este maravilloso país Con la actriz Jimena Ramírez bienvenida al canal VoxMove Hola, buenas noches ¿cómo estás? Muy bien Cuéntame, ¿cómo te ha parecido todo lo de esta noche el lanzamiento de la tienda de Érico para David Alfonso? La tienda me pareció espectacular el ambiente está súper chévere los diseños me parecen que son una mezcla de colores con modernidad que realmente me encanta tanto para mujeres como hombres está espectacular la tienda te felicito a David me encantó